¡Prima de la pausa de la moto! ¡Vas, Alf! ¡Vas, vas, vas! ¡Sí, me caí! ¡Vas, güey! ¡Vas! ¡Vas, güey! ¡No puedo! ¡Vas, sí puedes! ¡Sí, eso pongo se rebala! ¡Vas! Estás bien puerco ¡Vas! No, no estás chévere wey Súbete mira Vas Vas wey, rápido Ahí está Ya, ahí está Chévere Alfa Ok Llega